También tienes coches de rally, exóticos, un montón de licencias espectaculares ¿Qué tal chicos? Y bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy quería hablaros de la razón por la que juego a Forza Horizon 4 Justo hace unos días estuve hablando de por qué jugaba a D-Rally 2.0 Y si no lo habéis visto, haced pausa a este vídeo y pinchad aquí arriba Pero Forza es un juego totalmente distinto Es un juego de coches arcade, de mundo abierto, con muchas carreras y con muchos tipos de coches Hasta este punto parece un juego cualquiera Pero en este vídeo os explicaré por qué vale la pena jugarlo ¿Vosotros por qué jugáis a Forza Horizon? Déjamelo en los comentarios y ya que sabéis suscribiros ahí En fin chicos, hoy vamos a analizar por qué Forza Horizon es diferente al resto de juegos Así que, ¡dentro vídeo! Empecemos por lo primero Tengo que decir que me compré la Xbox solo para poder jugar a Forza Horizon 4 Una de las mejores decisiones de mi vida Porque este juego vale mucho la pena Una cosa, no me han pagado por decir nada de esto Lo digo porque realmente me gusta este juego A mí me gusta aunque no sea un simulador Y es un juego al que llevo muchísimo tiempo jugando Nunca lo hemos subido al canal, no sé por qué Es un juego que a mí me relaja ¡Ah! Muy importante El 3 de marzo va a salir este juego en Steam Si alguien quiere jugar a este juego, ya no hace falta que te compres la Xbox El 3 de marzo va a salir en Steam Así que, lo podréis jugar todos Bueno, si tenéis un ordenador que pueda correrlo Empecemos por el principio ¿Cómo funciona el juego? Como he dicho antes, Forza Horizon 4 es un juego de conducción de mundo abierto bastante arcade Centrado en las carreras El mundo del juego está en Gran Bretaña En concreto en la parte de Escocia Y la verdad es que los paisajes son súper bonitos Es decir, solo por ver los paisajes ya vale la pena jugar al juego Pero la historia de Forza está centrada en el Horizon Festival Que es como un festival de coches Sí, sí, la historia no es muy buena, la verdad Empezamos el juego con una demostración de lo que se puede hacer Y nos dejan elegir entre 3 coches para empezar en el festival Somos como un rookie en el festival Podemos elegir entre un Ford Focus RS, una ODTT y un Dodge Charger RT Y con nuestro primer coche podremos empezar a hacer carreras Una vez elegido nuestro coche, será otoño Sí, este juego tiene ciclo de estaciones Es decir, podemos tener el mapa nevado en otoño, en primavera, en verano Y las condiciones de conducción varían un montón Es decir, en invierno el coche patina En verano la carretera está seca En primavera llueve y está el suelo mojado Mola un montón conducir en cada tipo de estación Bueno, y también tiene ciclo de día y noche Bueno, volvamos a la historia Empezaremos en otoño y habrá que ir corriendo carreras Subiendo de nivel Para desbloquear el evento de exhibición Los eventos de exhibición son como la fase final de cada estación En el primer caso, correremos contra un Overcraft, diría que era Una vez pasado el evento Si no me equivoco, porque hace mucho tiempo que jugué Cambiaremos de estación E iremos al invierno Ahí lo mismo, tendremos que seguir corriendo carreras Hasta llegar al evento de exhibición Que esta vez corremos contra un tren Está muy guapo, la verdad, está muy guapo Bueno, y una vez completemos las 4 estaciones Y los 4 eventos de exhibición Desbloquearemos el Festival Playlist Que por decirlo de alguna manera Podremos como jugar online Más o menos, más o menos Es decir, nos habremos pasado la historia Hablemos de la Playlist del Festival Una vez te has pasado la historia Que es nada, es muy corta, sinceramente Entramos en unos eventos semanales En los que podemos conseguir más coches Coches exclusivos Cada semana cambiará la estación Es decir, esta semana es otoño La semana que viene será invierno La siguiente primavera Y la siguiente verano Cada 4 semanas El juego se actualiza Y en cada estación Tendremos unas carreras por hacer Que nos darán unas recompensas exclusivas Que solo podremos conseguir Durante estos eventos Y cada 4 semanas Nos pondrán una nueva actualización Con coches nuevos Y recompensas nuevas A ver, tengo que decir Que hay meses Que hay coches un poco Sin más Y hay meses que dices Tengo que conseguirlos todos Por ejemplo El próximo mes Se vienen un par de Mustangs Muy tochos Bueno, lo explico rápido Estos coches se consiguen Según cuántas carreras hayas hecho Si completas el 50% De eventos de esa temporada Te darán un coche Y si completas el 80% Te darán uno más chulo La verdad es que está muy guay Porque te engancha A conseguir más coches Y cada día dices Quiero conseguir más Y más Y más Más coches para mí A ver, luego los acumulas Como hago yo Y no te sirven para nada Pero da igual Tú los tienes Los tienes ahí Cogiendo polvo dentro de internet Es muy absurdo Pero es como Quiero más Quiero más Quiero más Quiero más coches Quiero más coches Y a ver Lo más importante de todo Estos coches Los puedes customizar Luego hablaremos de ello Por cierto Ahora que estamos aquí Si queréis apoyar el canal Podéis suscribiros ahí Sigamos Durante la conducción libre Te puedes encontrar Otros jugadores de Forza Que están por ahí corriendo Además puedes quedar Con tus colegas Y hacer tus rutas Pues por todo el mapa Hacer lo que te dé la gana Pero Guillem Esto podemos hacerlo en GTA O en The Crew Yo explico lo que tiene el juego Luego también existe Una cosa que se llama Forzaton Live Donde podemos conseguir puntos Para conseguir coches exclusivos Estas son unas misiones cooperativas Que debemos hacer Con la gente del mapa Es decir Cada hora salta la misión Y podemos unirnos A hacer la misión Es del estilo Derrapar todos juntos Y hacer no sé cuántos mil puntos Todos juntos Está bastante chulo la verdad Pero a la que lo has hecho Muchas veces Acaba cansando Pero la idea está chula La verdad Necesitamos estar dentro de casa Y podemos comprar un montón de casas Por todo el mapa Y dentro de la casa También podremos modificar Nuestro personaje Ponerle bailes Al estilo Fortnite El Fortnite Ponerle ropa Trajes Lo que queráis Y no he hablado del modo online Pero todas las misiones Semanales Se pueden hacer conjuntamente Con tus colegas Y así pues conseguir objetivos comunes Esto chicos lo hacemos En mi canal de Twitch Una vez a la semana Podéis seguirme aquí abajo En la descripción Tenéis mi link de Twitch Allá abajo Y ya que saliréis Suscribir ahí Y en estos directos Jugamos todos juntos Para conseguir los objetivos semanales Pero además En el modo online Tenemos varios modos Aventura en equipo Que son carreras en equipo En las que tenemos que conseguir ganar Al otro equipo Ambos de jugadores online Hay muchos más modos Hay modo de drift Etc, etc, etc Con todo el tema del Fortnite El Fortnite Pusieron un Battle Royale Si, si, si Pusieron un Battle Royale Es un poco truño No os voy a mentir Pero se llama The Eliminator Y es un juego online En el que empezamos siendo un mini Tenemos que conseguir Cambiarnos de coche Y chocarnos contra los rivales Para hacer carreras Punto a punto Contra los otros competidores Así les iremos eliminando Hasta llegar a una fase final En la que tendremos que hacer Una carrera Punto a punto Con los que quedan Si, suena absurdo Yo he jugado cuatro veces Y ya está Luego tenemos el Super 7 Que es un creador de pistas Si queréis saber cómo funciona Haced pausa este vídeo Y pinchad aquí arriba Además de todo esto Tenemos algunos DLCs Y los DLCs No solo son coches Son también mapas enormes Tenemos dos DLCs Bastante guapos La verdad Treasure Island Que es como una isla en Escocia Con muchas tormentas Condiciones adversas Con mucho terreno que explorar Y unos cofrecitos Que nos dan un millón de dólares Cada vez que los encontramos Esos DLCs se pagan Pero valen la pena Sinceramente Treasure Island Tiene una carretera de curvas Perfecta para hacer drift Así que si os gusta el drift Vale la pena comprarla Además de que podemos explorar Un montón por esa isla Y encontrar muchas cosas Lo que he dicho Hay unos cofrecitos Que si los encontramos Creo que hay 12 No me acuerdo Nos dan un millón de dólares En el juego No es la realidad ¿Vas incluida en el premio? Hay pistas Tenemos como un mapa del tesoro Está guay Está guay Y luego el segundo DLC Que tenemos es de Lego Es brutal A mí personalmente Me encanta ese DLC Y la verdad es que El Lego Speed Champions Es brutal Tenemos un mapa Creado de Lego Con coches de Lego reales Es decir El estilo Mira un momento Tengo uno por ahí Unos momentos después Tenemos estos coches de Lego En el juego real Está súper guapo Y está súper guay Y así hecho así O sea realmente Hechos como con piezas Están muy guapos Y lo mismo Mucho terreno que investigar Muchas cosas que buscar Y divertido al fin y al cabo Y los otros DLCs O Expansion Pack Por decir algo Son packs de coches Hay algunos packs de coches Que hay que pagarlos Por ejemplo El pack de James Bond El pack de Formula Drift O el pack de Hot Wheels Que vendrán breves Que se filtró el otro día Y lo pudimos ver aquí Tenéis un vídeo aquí arriba Bueno Y sin contar estos coches Que hay que pagar Tenemos más de 700 coches Para elegir Y comprar Conseguir No hace falta comprar los coches Pagando Porque hay billones de coches Los que se pagan Son coches pues Un poco especiales Que te hacen ilusión Y tal Y es lo que decía antes ¿Qué es lo bueno De Forza Horizon? Tenemos una burrada de coches Todos customizables No es que sea uno Customizable Pero no Todos se pueden customizar Hay algunos que más Hay algunos que menos Pero lo bueno Es que son customizaciones reales Les podemos cambiar el motor Y no significa Que el motor más grande Sea el mejor Porque quizás un V12 No es mejor que un V8 Depende de lo que queramos hacer Entonces es muy importante Pensar bien Que le metemos al coche Y tal Y eso es lo que me gusta Mucho de este juego Cualquier Petrolhead Cualquier persona Que nos gustan los coches Te acabas enganchando Mucho a este juego Porque lo que tiene es realista Tiene coches reales Muchísimas licencias Tienes los coches de Ken Block Coches del Rally Cross Coches del Formula Drift También tienes coches de Rally Exóticos Un montón de licencias Espectaculares Y todo super realista A ver Si utilizamos los coches de serie Se notan lentos Pero son bastante realistas Y aquí me refiero a físicas El juego es arcade Pero tiene unas físicas muy realistas Luego evidentemente Todo el mundo Modifica los coches Tanto Que se vuelven irrealistas Es decir O sea Coches con demasiada potencia Pero si jugamos con los coches normales Tenemos una realidad bastante buena Y es lo que he dicho antes En cada season En cada temporada Podremos jugar en la nieve Con barro Asfalto seco Y esto se nota mucho en cada coche Las físicas ya os digo Son arcade Pero muy realistas A ver No son realistas 100% Pero quiero decir Por ser un juego arcade Están super bien hechas Así que chicos Si os gustan los coches Si tenéis amor por los coches Este juego Os va a fascinar A mi Ya os digo Me tiene enamoradísimo este juego Es un juego Que cualquier enamorado del motor Cuando lo prueba Se engancha Por todo lo que puedes hacer Por los coches que quieres conseguir Y por las modificaciones que puedes hacer Seguro que me dejo algo más Pero vosotros ¿Por qué jugáis a Forza Horizon? Déjamelo en los comentarios Y ya que estaréis suscribidos ahí Y si aún no juegas a Forza Horizon El 3 de marzo Va a salir para Steam Así que todos Lo podremos jugar Y nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Dejad un buen like Suscribiros si no lo estáis ahí Y también os dejo en la descripción Mi canal secundario Donde podéis encontrar Los directos resubidos Incluyendo los de Forza Y mi canal de Twitch Donde estamos todas las tardes A partir de las 8 Y también tenéis mi Instagram Mi Twitter Por si queréis ver Las tonterías que subo Así que nada chicos Con esto Nos vemos en los tramos No pinches roles Hasta el próximo vídeo